Se ha presentado un reclamo por parte de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial que está aquí cerca del canal. Claro, hay una manifestación fuera, inclusive, ¿no? Esto que va hacia las aguas, mejor dicho, la avenida de las aguas, precisamente, en la Facultad de Ingeniería Industrial. Que los estudiantes reclaman porque dicen que no tienen internet, los baños están deslizados, las aulas también. Las aulas están en su desastre. Y hay dos personas detenidas. Eran tres, uno se les dio la fuga. Ahí estamos viendo cómo está procediendo la detención. Ahí está uno de ellos detenido ahí. Uno ingresó nuevamente a la universidad. A la universidad, se metió y ya a la Facultad no puede entrar a la policía. Es que recordemos que estaban prohibidas las paralizaciones, este tipo de protestas. Hay que ver si es que no estaban tirando piedra, alguna cosa. ¿Qué mismo habrá pasado? O causaron algún daño. Pero digamos que están quemando llantas. Hace tiempo que no veo aquello. Yo también, hace tiempo que no veía eso. Impiden el normal tránsito vehicular y peatonal. Y peor encapuchados. Claro. Siempre salen por ahí, ¿no? Ahí le están sacando. Ahí le están sacando. Eso es. Ahí está. ¿Qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Ahí están reclamando porque están, como dice Udito, ellos pensando o creen que están en el abandono. O sea... Hay que ver la forma de reclamar, Hugo. Eso te iba a decir. Hay que dialogar. Pueden reclamar. Yo creo que el estudiante siempre es el espíritu rebelde, ¿no? Claro. El rebelde, el reclamo. Otra cosa, José Luis, Roselena, amigos televidentes, hay que ver cuánto tiempo vienen pidiendo porque los atienden. Claro. Esa es otra cosa que habría que ver. Para que hayan llegado al extremo ya. Claro. O sea, ya se cansaron de pedir y no les toman en cuenta sus reclamos, sus peticiones. Entonces, como que ya no queda otra alternativa que proceder, aunque no justifico el hecho porque, lógicamente, le causas problemas a... Vea, ahí se le fue, se le fue, se le fue. Ahí se le escapó. Ahí se le soltó y se metió a la universidad. A la universidad también. Claro que el ciudadano común y corriente no tiene la culpa de nada. Vea, los baños, vea, dice. Y los baños son que le decían que estaban destrozados. Y círculos falsos. ¡Uy, Dios mío! Hay un poco de que estamos ahí. Hay bastantes problemas. En ese tiempo que no veo... No veo candelita en la calle, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero ahí está el piquete de policía. Era verdad, era lo que tú dices, sí. Sí, el piquete de policía está... Ya controlando la policía. Yo insisto, como decía José Luis y Roselena, hay que hacer el reclamo. Es un derecho que nadie se los puede evitar ni quitar. Ojalá que tenga respuesta. Hay formas y formas, ¿no? El resto de la ciudad, o sea, el resto de la comunidad no tiene la culpa. No tiene nada que ver. Y nada justifica que... Y nada justifica el hecho. Yo creo que deben acercarse a las autoridades y a los medios de comunicación, ¿no? Para que conozcan sus reclamos, su inconformidad con la administración y que puedan tener atención o que puedan hacer público esta preocupación y de alguna manera pedirle a las autoridades que solucionen el problema. Hay formas de reclamar una marcha pacífica, puede ser, como en otras ocasiones se ha dado. Sí, también. Los estudiantes rebeldes de por sí mismos. Cel clocks. Lo mundo. Ha, ha, ha.